Hola que tal estamos ya nuevamente aqui con una otra instalacion mas en esta ocasion vamos a instalar un estereo con navegacion ya tenemos aca lo que es el arnes original para el estereo y vamos a empezar con navegacion y camara reverso no es muy dificil esto pero si ciertas personas se complican mucho para hacer el trabajo entonces aqui les mostramos como se hace para que no se complique mucho lasftamos descaramos este el mundo porque el corazón molestado hay lanas que pueda pegarse un pequeño que no ¡Suscríbete al canal! 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 Es que ese tornillo es un poquito más Entrado como no sé Muy apretado Muy ajustado Ok Y el estéreo que tenía Listo Yo lo tenía guardado El dueño Ok Ya está listo Vamos a probarlo a ver si es cierto Ahora Ok Ya está Bueno, pues se vaya a salir Listo Ok GPS Nos tenemos con GPS a la venta Cámaraña De reversa instalada Todo completo Ok Listo GPS Y Cámara de reversa Cámara de reversa Parece bien Exactamente Ok Así es todo por hoy Espero Puedan conseguirle mostrando más videos en el siguiente Nos vemos en la próxima